En el gráfico en pantalla podemos observar que cuando la demanda es bastante elástica, los compradores disponen de alternativas o sustitutos al consumo del bien, de forma que si el precio sube, dejan de consumirlo o lo reemplazan por otro. Por su parte, si la elasticidad de la oferta es alta, son los vendedores los que tienen buenas alternativas para la producción de ese bien. Como la elasticidad es un indicador de la disposición de los compradores o de los vendedores a abandonar el mercado, cuando se graba un bien, es decir, se pone un impuesto, el que tenga menos alternativas, es decir, que sea inelástica su curva, deberá soportar la mayor carga del impuesto y viceversa como lo podemos observar en el gráfico. En el siguiente gráfico podemos apreciar más claramente el impacto del impuesto sobre el bienestar, de tal modo que el área ABC corresponde al excedente del consumidor antes del impuesto, el área DEF corresponde al excedente del productor antes del impuesto. Si colocamos un impuesto, por ejemplo, a los vendedores, entonces la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda como lo apreciamos en el gráfico y podemos redefinir unas nuevas áreas de los excedentes así. El área A corresponde al nuevo excedente del consumidor, la cual comparada con el excedente antes del impuesto, muestra una disminución o pérdida en BC. El área F corresponde al nuevo excedente del productor, que comparado con el excedente antes del impuesto, nos muestra una disminución o pérdida en D-E. El área B-D corresponde a la recaudación del impuesto por parte del Estado y las áreas C-E aparecen entonces como la pérdida de eficiencia en la economía, que deberá ser compensada por la actividad que el Estado realice con los impuestos recaudados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!